Este caso es fantástico, aunque clásico, más que de morrúo es que eres único, eres tú De chico ya decían que criarte iba a ser duro, corrigiendo al doctor cuando te dio la nalga en el culo Creces y contigo crece tu melón, tú sabes más de teoría cuántica, albañil La junta la troco, la almecánico, tengo mal los chakras, le dices al quiropráctico Sabes todas las alegrías y penas, y opinas en conversaciones ajenas Buenas noches, Connecticut, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues me suda el matuerson Como todos saben, los chinos hicieron un gran descubrimiento con la pólvora Freddy Krueger tuvo grandes avances en la cirugía estética Y los guanches, muy adelantados a su tiempo, a los que no se ubique muy bien los guanches Estuvieron en las Islas Canarias Y tuvieron un gran avance en medicina Con un mejunje de leche de tabaiba Que aliviaba, incluso conseguía quitar ciertos dolores Nos encontramos hoy, tenemos la suerte de tener aquí, de los laboratorios Viruge, al Dr. Wolfenstein Que ha hecho un gran descubrimiento desenterrando esas prácticas ancestrales de los propios guanches Muy buenas noches, doctor, y muchas gracias por venir Oh, que fue Doctor, por favor, explíquenos, ¿en qué consiste su descubrimiento? Bueno, para los no entendidos en la materia, básicamente lo que hemos hecho ha sido extraer la proteína de la leche de tabaiba ¿Tú sabes lo que es una proteína, pibe? Por supuesto, doctor, tengo estudios avanzados en la rinitología ¿Quién? Yo, doctor, yo No, que quien te ha preguntado, voy a vos Bueno, como íbamos diciendo, antes de que me interrumpiera Hallamos esta proteína que habíamos comentado Que nosotros la conocemos como Eustapius Alpha Cuya función, básicamente, es reconocer y marcar las células tumorales del cáncer del ñame del pie Permitiendo así a nuestro sistema inmunológico reventarla con un vaso a las muy putas Bueno, lo que nos comenta es muy interesante, doctor Habla de células tumorales, pero además de reventarlas ¿Qué más beneficios puede aportar a una vida común? Bueno, eso sirve para todo, mi niña Lo que tiene es el colesterol alto Como mucha gente en la sociedad duele Dos muchachos por la noche de leche de tabaiba y se te quita Que te ha fumado cuatro pempasos y tienes los ojos más rojos que cagar para adentro Pues te manda un colirio de leche de tabaiba, ¿sabes? Para chingar sus ilícitos Que lleva dos semanas estupido Enema de leche de tabaiba, infalible Con todos estos beneficios que nos cuenta el doctor Plantea este fármaco como una verdadera panacea Sin embargo, todos sabemos que hay un lado oculto en todo esto de los medicamentos ¿Qué efecto secundario nos puede contar de su fármaco? Bueno, pues en los ensayos clínicos Porque como todos saben, los fármacos pasan una serie de pruebas Pues en los ensayos clínicos nos percatamos de un único y principal efecto secundario De hecho lo observamos únicamente en uno de los individuos que formaban el grupo de control Y apodado por los medios, seguramente nuestros espectadores lo conozcan como el negro del huasa Y la complicación salta a la vista Muy interesante, doctor ¿No le apetece quizás un poquito de agua? Sí, échale ahí Aquí tienes Aprovechando que, curiosamente y afortunadamente mi vaso está vacío ¿No tendría usted, doctor, una muestra para que todos los televidentes vean que su fármaco es realmente seguro? Sí, sí, es igual, eh Además, lo queréis tomar con todo tipo de suplementos Cacao, bofio, mel y oligotamanís Muchas gracias, doctor Para que vean que confío plenamente en el doctor Que además es premio Nobel en liturgia Voy a tomármelo aquí delante de todos Como muestra de seguridad La verdad que tiene un sabor muy agradable Incluso me parece notar un toque azufre Doctor, vamos un poco ajustados de tiempo Unas últimas preguntas ¿Qué nos puede contar acerca de la elaboración de este producto? Me imagino que tiene que ser muy diferente a lo que los guanches hacían antaño Bueno, sí, obviamente es un proceso mucho más complejo y sofisticado Que no te puedo detallar completamente Por temas de copyright y confidencialidad De ello, vamos a servirnos de un vídeo Que ahora estarán viendo nuestros televidentes en pantalla Donde explicaré el proceso Lo primero que se tiene que hacer Es básicamente meterle un par de buenos permenazos Muy precisos, eso sí En la zona entre el estambre y el pistilo Sin dañar el tallo ni el epicentro de la raíz Una vez entraída la materia prima Para los pollabobas Lo que viene siendo el lucubismo ¿Sabes lo que te digo? Y, pues, posteriormente Se realiza una serie de procesos químicos y gastronómicos Que no podemos detallar Bueno, y finalmente Obtenemos el producto final Que lo comercializamos en forma de pastillas Ampollas, colirios Incluso barritas Bajo el nombre de Taba y Bajil Doctor, hemos visto En algunos lugares públicos de ventas De que ha sacado usted un nuevo libro ¿Qué nos puede contar acerca de su libro, doctor? Bueno, pues, el librito este que tengo yo aquí ¿No? Básicamente, lo que conseguimos con este libro Pues, es explicar todos estos beneficios De una forma más extensa y descriptiva Igual que con algunas anécdotas Que nos han subido a todo el equipo Durante este proceso Y lo pueden conseguir en cualquier librería En Amazon y Aliexpress Para los más modernos Por unos 10 tareos Pues, doctor, toca despedirnos ya Muchas gracias por venir Gracias a ustedes Esperemos que haya disfrutado Sobre todo del fresco vaso de agua Que le ofrecí antes Y, bueno, esperamos tenerle de nuevo por aquí Con nuevas aventuras Y nuevos descubrimientos Muchas gracias, caballeros Buenas noches a todos ustedes Muchas gracias por acompañarnos Muy buenas noches Y nos vemos en el próximo programa Hasta luego, amigos ¡Nos vemos! No olvides suscribirte Y darle a like al puñetero canal ¡Belillo! Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico ¡Ay, mi madre! ¡Gabrón! ¿Qué le pasa, tío? Me voy a poner el nombre a la protegida, ¿eh? ¡Balón! El doctor Kumba Goldstein Doctor, muchas gracias por la entrevista ¿Qué pasó? Cuéntanos algo sobre la leche de tabaiba Y sus beneficios Pues mira, te voy a decir una cosa Nosotros lo que hemos descubierto aquí Con las tabaibitas Es que tienen una proteína Buenas tardes, canarias Como todos saben Ya me lié, espérate Pero un gran doctor muy reconocido Reconocido mundialmente Trabajador de los laboratorios Viruje En Massachusetts Pasado Dakota del Sur Un poquito más allá del Polisabade Y me atrabé por liarme de odio Es que... Salud Salud Aproveitando que casualmente y afortunadamente tengo el bajo vacío, ¿no tendrá usted una muestra para que todos los televidentes puedan ver que realmente no tiene efectos secundarios inmediatos? Sí, claro. Bueno, primero que nada, agradecerte. Bueno, sí, 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 sí. ¡Mierda! ¡Mierda! Tiene un soplo carníaco en la tricúspide en diácono. ¡500 miligramos de tabla y vacío! ¡Vamos, responde, por Dios! ¡Responde! ¡Haga la que trague, doctor! ¡Haga la que trague! ¡No, qué tal! ¡Se está jodiendo! ¡Se está jodiendo! ¡No, quí está jodiendo! ¡Buen! ¡Gracias!